El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte, en San Francisco de Macorís, continuará este viernes el conocimiento del recurso de apelación contra la sentencia en el caso de asesinato de Emily Peguero. Luis Sulpicio Almonó Núñez suspendió la audiencia luego de escuchar las exposiciones de los abogados de la parte querellante, así como el Ministerio Público y los defensores de los imputados. La procuradora fiscal titular del Distrito Judicial Duarte, Smiley Yamel Rodríguez, al ser cuestionada, manifestó. Bien, recuerden que inició el viernes pasado, pues el viernes pasado se le dio apertura escuchando lo que fueron los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público, así como la parte querellante, en el cual además se realizó la dinámica de la contestación por parte de la defensa de los referidos recursos. En el día de ayer, entonces, pues se dio la réplica que le correspondería al Ministerio Público y a la parte querellante con respecto a las argumentaciones que hacía la defensa con relación al recurso. Y se le dio inicio al recurso, a la presentación del recurso del representante legal del imputado Marlon Martínez. En ese interín, además, se estuvo haciendo la presentación de una prueba con insistente en el audio que recoge las declaraciones de la perito que realizó la expertise relativa a la autopsia del cadáver de Emily Peguero. Y en ese interín nos encontramos. Ya para este viernes, pues obviamente tenemos pautado que se le dé continuidad a la presentación del referido recurso para las respectivas contestas y réplicas del mismo y posterior presentación del recurso de apelación con respecto a la imputada Marlon Martínez. Las partes involucradas en el proceso buscan variar las penas de la sentencia 136 del 7 de noviembre del año 2018, donde se le impuso 30 años de prisión a Marlon Martínez por la muerte de su novia y cinco años de reclusión a su madre Marlon por tratar de ocultar cadáver de la joven. En tanto que el Ministerio Público pretende el aumento de la pena a Marlon Martínez por complicidad y asesinato. Será este próximo viernes cuando continúe el recurso de apelación en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial en San Francisco de Macorís. Para NTN reportó Joan Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!